qué bueno el que nos pueden acompañar en este video hablando sobre una semana más componentes verbales y no verbales y ahora nos toca un tema muy muy sensible pero determinante tipo de comunicación verbal y no verbal acompáñenme para poder ver de qué se trata este video indudablemente nuestro objetivo va a ser conocer los tipos de comunicación verbal y no verbal y vamos a tratar de alcanzar la meta de describir estos tipos de comunicación verbal y no verbal para que al final podamos tener la competencia de identificar los tipos de comunicación verbal y no verbal acompáñenme por favor para hablar sobre los tipos de comunicación verbal y no verbal cuando hablamos de los tipos de comunicación verbal indudablemente tenemos que estar claros que es un proceso muy muy amplio en este caso vamos a definir cada uno de ellos diremos que la comunicación verbal es aquella que se realiza a través de palabras habladas o escritas se trata del uso del lenguaje para transmitir información ideas emociones la comunicación verbal se puede dar en diferentes formas como por ejemplo la comunicación oral es decir es aquella que se realiza de forma hablada ya sea de forma presencial o por teléfono la comunicación escrita es aquella que también se realiza mediante el uso de la escritura por ejemplo por un correo electrónico una carta un mensaje y entre otros la comunicación no verbal si la definimos como tal es aquella que realiza o se realiza a través de ella elementos como gestos posturas expresiones faciales tonos de voz entre algunos otros se trata de la comunicación que no utiliza palabras pero que igualmente transmite un mensaje la comunicación no verbal puede ser kinésica que se refiere a los gestos a los movimientos a las posturas del cuerpo como por ejemplo el lenguaje corporal la mirada la posición de las manos entre otras la proxémica que se refiere a la distancia que se mantiene entre las personas al comunicarse como por ejemplo la cercanía o la distancia entre ellos y también tenemos la paralingüística que se refiere indudablemente al tono de voz a la entonación al ritmo y a la velocidad del habla por ejemplo el volumen la velocidad el énfasis en ciertas palabras y por supuesto tenemos la visual que se refiere a los elementos visuales que se pueden utilizar en la comunicación como por ejemplo la ropa el maquillaje el peinado entre otros qué interesante es poder conocer los tipos de comunicación verbal y no verbal qué placer es haberles tenido en este vídeo comentó en este vídeo si no se vean los datos de la